Los periodistas nos tenemos que meter hasta la cocina. No, no hay baño, no hay baño. El nombre de Araceli Arámbula ha estado recientemente en tendencia en todas las redes sociales, debido a que salió un video donde diferentes reporteros abren la puerta de su vehículo para poder captar una fotografía o video de su hijo. Si tú vas con tus hijos, no quieres que los vean y has cuidado su privacidad. No, no está bien. Ahora el abogado Guillermo Pous fue quien señaló públicamente a la reportera María Hurtado del programa El Bordo y la Flaca de ser la responsable de abrir la puerta de ese vehículo. Raúl de Molina y Lili Estefan estuvieron analizando un nuevo video que la propia Araceli tomó dentro de su vehículo. Ellos lo estuvieron analizando para tratar de determinar quién fue la persona que abrió la puerta. Y es que en torno a esto había varias versiones que aseguraban que la puerta de la camioneta no estaba bien cerrada y que al moverse poquito se abrió como por arte de magia. El mismo respeto que ustedes se merecen, del otro lado también nos merecemos el mismo respeto. Raúl explica que en el video se ven varias personas grabando con su teléfono, entre las que se encuentra su reportera María Hurtado. Además mencionó que la reportera le dijo a él que ella no había sido la responsable. Lili Estefan por su parte dijo que sean peras o sean manzanas lo importante aquí. No era determinar la responsabilidad, sino reconocer que esa acción estuvo totalmente mal. Raúl de Molina estuvo de acuerdo en que la prensa estuvo muy mal al tratar de captar la imagen de los hijos de Araceli. En la emisión del programa ofreció una disculpa a Araceli, aunque recalcó que no se puede asumir que fue su reportera quien abrió la puerta. Galilea Montijo y Andrea Legarreta salieron a apoyar a la guapa actriz de La Doña. Esto después de los comentarios que hizo la periodista Shanique Berman, argumentando que los reporteros únicamente estaban haciendo su trabajo. La tensión en ese momento iba en aumento y las cosas se ponían más y más calientes. Mientras Berman de cierto modo intentaba apoyar sus argumentos, las presentadoras aseguraban que Araceli Arámbula estaba en lo correcto al querer cuidar a sus hijos. Andrea Legarreta estaba súper sentida y nada de acuerdo con Shanique. Tanto Galilea como Andrea son madres de familia, por lo tanto estuvieron muy empáticas con la situación que vivió Araceli Arámbula, pues ellas al parecer se han topado con momentos muy similares. Galilea dijo que con los hijos de plano nadie se podía meter, porque uno como mamá se volvía como una leona. La actriz de Vivan los Niños dijo que aunque Araceli hubiese estado sola en el vehículo, es propiedad privada y nadie tiene el derecho de abrirle la puerta, nomás para tomarle una simple foto. Sin más, después de estar platicando ya con un tono bastante fuerte, los conductores, así como la periodista, intentaron continuar con las demás notas. Ellos recuperaron una entrevista que le hicieron a Arturo Carmona, expareja de Araceli, donde el actor también se ponía del lado de la actriz. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.